de las historias de amor más fuertes que hubo en el tanto sobre todo por cómo se fueron tanto las cosas su autora Tita Merelo una mujer con una fuerza muy grande con un empuje muy grande, enamoradísima de alguien que la deja por seguros de trabajo se va a otro país y vuelve casado y ella se queda en un pozo depresivo durante un tiempo hasta que resurge nuevamente con esta canción una canción que ella escribe y pone la música y que habla acerca de cuánto amó al señor Luis Andrini vamos por un camarada pasional la voz de un hombre me persigue en el recuerdo en el recuerdo tormentoso de ayer pero una voz que suplicaba mi conciencia que es pura buena, que lo quisiera vivir son mis sentidos que te gritan, que refrescamos es mi tormenta la que aflora con tu voz que llamará el quererte y no tenerte saber que arde para ti mi corazón llamaráacción llamará la voz Es oír desde de las su Sahas esa voz que a mí me lombra que la busco y tengo que cortar llamará la voz es sentir sobre mi boca todo el fuego de su bola que me quema y que se va llamará-la voz Es oír la que me lombra, y es correr tras de una sombra imposible de alcanzar. Estoy esperando que estima recordar, y sangre grita que me quieras otra vez. Temor de vida que se escapa con el tiempo, y no temerte de nuevo como ayer. Es llamarada recordarte con mi sangre, saber que nunca, nunca más ya te veré. Mirar mis cieles que la mundial y de pie, con mil recuerdos estamos siempre. Es llamarada, es oír desde las sombras, esa voz que a mi me nombra, que la busco y que no está. Es llamarada, es sentir sobre mi boca, todo el fuego de su boca, que me quema y que se va. Es llamarada, es oír la que me nombra, y es correr tras de una sombra imposible de alcanzar. Gracias, 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 muchas gracias.